Ciudad Tempera... Olomisor... Hace mucho que no me he mandado un mensajico de estos... ¡Hola! ¡Ah! ¿Pero tú no venías en la ruta detrás mío? No te han dado surf... ¡Si tú me diste surf! Mi Zandir... Te reto un combate a las puertas del gimnasio Pokémon... ¡Ven a verme cuando estés preparado! Pero, pero... Pepepe... Pero el poncho... Si ya... Luchamos hace nada... Si te meto una paliza... Seguro que he conseguido la Megapiedra de alguna forma... La cabrona... Me acuerdo de cuando era un chavalín mucho más pequeño que tú... Y vi en Bahía Azul a un entrenador... Con un Anfaros sorprendente... Aquello me marcó... Lo tengo en proceso lo del Anfaros... Pero me están diciendo... En algún sitio tiene que haber Megapiedra por aquí... Y eso es bueno... ¡Qué faro más pequeño! Vale, esto es la siguiente ciudad ya... Ha sido más rápido que todas las otras... ¡Anda mira esos entrenadores viajeros que se dedican a recorrerse la Legión de Kalos! ¡Qué duro! Tiene que ser esto ir todo el día... A pato de un lado para otro... Es que me canso solo de verte... No voy a hablar con tu perro... No le hagas caso... Ya estamos muy mayores... Y no hace tiempo que perdimos el espíritu aventurero... Para nosotros tú eres lo más... La encarnación de la juventud... Un pañuelo de seda... Que ni siquiera el perro quería y por eso me lo ha dado a mí... En mis tiempos... Reúne un montón de pañuelos de seda como este para mi mujer... Pero creo que es mejor que lo lleves tú... Por lo menos tú le darás buen uso... Vale, muy bien por esto... Mega... Lucario o Lucario... Pégale a esto... Sube un poquillo más de ataque ahí... Los... 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 Como se llamen... Llevas un... Un buen rato dándole al... Dándole... Caña a la mierda este... Y no me ha llegado a ningún lado... Eh... Ya seguirá... Eh... Mega Pinsir... No sabía que había Mega Pinsir... No he estado mirando... Noticias del juego para spoilearme lo menos posible... Conocía lo de Mega... Los tres iniciales de Canto... Y Mega Charizard que comes más guay... Le ponen dos evoluciones... Mega Mewtwo y... No mucho más... No sé... Seguro que más cosas... Pero no me acuerdo... Recorro al mundo entero para ofrecer... Para ofrecer a mis clientes... Solo el incienso más selecto... Incienso... Inciensos... Lo lleva un Pokémon... Y reduce la precisión del objetivo... O sea... Neh... Gracias... Pero no... Eh... ¿Cuántos yates tienen aquí los yuppies... Tío... De esta ciudad? Porque no hay otra cosa... No hay ni casas... Solo yates... Deben ser yates vivienda de estos... Que están tan de moda últimamente... Buenas... Tú no luchar... Muy buenas entrenador viajero... Me ha dado a mí que a ti también te gusta... Eso salía a pescar... Solo para encontrarte con Pokémon en el agua... Me equivoco... Te equivocas porque no he pescado todavía... Bueno... He pescado dos corazones... Pues si te interesa esta caña buena que tengo aquí para ti... Sí me interesa... Es que soy un coleccionista compulsivo de cañas... Y tengo la misma frase que la otra persona que te dijo esto... Creo que esta caña buena te encantará... Gracias... Voy a probarla... Enseguida... Cuando la asigne a ese LED... Ah no, no... Tengo asignada a bicicleta... Paso de asignar nada... ¿Qué estará pasando en la central de Kalos? Según he oído... Están llegando hacia la luminalia... Mucha menos electricidad que de costumbre... Eh... El reparto eléctrico no funciona así... Pero por eso que tienes el casco... Así que te haré caso... Me hace un montón de ilusión montar en el Monorail... Para ir al centro Pokémon... Hay que montar el Monorail para el centro Pokémon... Pero bueno... ¿Cuánto...? El centro Pokémon suele ser una cosa gratuita... Nos están intentando cobrar de formas... Que ya no saben cómo... Luego iré al Monorail... Pero joder... Qué mal gasto... Mi Mádica que está para comerse lo de mono... Cuando se pone a... Zampar Pokélitos... ¿Cómo come eso? Y cuando... Lo veo no me puedo resistir... Mi nieta se va otra vez al garete... Eh... El pueblo es más grande de lo que pensaba... Y no hay... No hay ningún sitio para pescar por aquí... Desde aquí en la orilla podré tirar la caña... Así a lo loco... A ver... ¿Puedes asignar más de un objeto? ¿A dónde? ¿Ah, sí? ¡Anda! ¡Vaya! No lo sabía... No lo había probado nunca... Entonces si meto aquí la caña buena también... Asignar... ¡Sí! Tengo dos cosas asignadas... ¡Ah! Mira... A ver cómo funciona esto... ¡Ah! ¡Dios mío! No me lo puedo creer... Baja... Baja de la bici... Baja de la bici... No puedo tirar la caña desde aquí... Está demasiado alto... Porque nunca nadie pesca... Ahora va a costar acostumbrarse... A tener que desplegar el menú... Cada vez que quiero sacar la bici... Pero bueno... Me acostumbraré... Supongo... ¿Tú quién eres? Hola jovenzuelo... Jovenzuelo... Vamos a jugar a por tu cara bonita... Me lo he inventado yo... Te voy a hacer una pregunta... Por tu cara bonita... Y si lo aciertas ganas un regalo por... No lo adivinas... Pues por tu cara bonita... ¿Qué te atreves? No veo por qué no... Marchando una pregunta... ¿Sabrás cuál es el movimiento que te voy a describir? A ver si aciertas por tu cara bonita... Me... Se va a volver repetitivo eso... Demasiado... Demasiado pronto... Evita que el Pokémon objetivo pueda usar el objeto que lleva... Embargo... Acróbata o algo así... Puede ser... Alguien lo sabe... Porque yo definitivamente no... Embargo... Mira había acertado... Solamente por pura lógica... ¡Oe! 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 ¡Muy bien! Lo prometido es deuda... Así que te vas a dar una MT de regalo por tu cara bonita... Que no adivinas... Ah, no, espérate... No tendré que explicar lo que hace, ¿verdad? Me han dado embargo... Mañana no... ¿Mañana? ¿Esta tía cada día te da una MT distinta? Gente más rara... Vale... Si aciertas te llevas un regalo de MT, ¿no? Por tu cara bonita... Sí, 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 sí... Ya lo hemos oído 20 veces... Ah... Esto es el hotel... ¿Por qué tengo que empezar siempre con mal pie? Oye... El monorail te lleva al centro Pokémon en el gimnasio... Ya, me parece un poco inútil... Pero... Hola, quiero retrasar lo inevitable... A mí me encanta que compren... Que me comparen con alguien famoso... Pero siempre... Llevo a mi gogolata al lado para parecerme a Maro... ¿Pero de quién estás hablando? ¿Sabías que la famosa actriz de Anta suele dejarse...? ¡Ah! Si lograra reservar la misma habitación que ella me sentiría como una famosa... La tía esta... Que estaba con el... Evidentemente malo de la película... Bonito Marry... Eh... Que era actriz... Y que parecía más pija que la hostia... Si tienes un Pokémon que te quiere mucho, mucho, mucho... Te doy un regalito... Mira a mi Pikachu, tía... O sea... No me jodas... ¡Pikachu! ¡Al frente! Eh... Espérate... Pikachu, adelante... Te llaman... Sé adorable... Rápido Pikachu, ataque adorable... Por lo contento que se vea tu Pikachu y el aprecio que te tiene... Se nota que eres un entrenador de lo más amable... O sea, te mereces un... Un huevo suerte... ¿Qué hace? ¿Un huevo suerte? Si el Pokémon lleva un huevo suerte, gana un poco más de experiencia... Es para subir niveles como un desgraciado... Me gusta... Ese grupo llamado Team Flare está causando últimamente... Un buen revuelo... Revuelo... No veo... No creo que sea una buena idea asociarse con gentuza como esa... Eh... Bien... Segundo piso, entonces... ¿A la espada? ¿Por qué quiero que suba de nivel la espada más...? Bueno, sí, creo que no tiene ningún objeto, ¿no? Mientras tanto, no está de más... Ahora mismo no me importa que suban de nivel... Tengo hasta nivel 50 ahí... De colchón para ir subiendo a la gente... Por cierto... Me dieron la leche Mumu... Ah... Me pasé... No lo he... No lo he mostrado... Pero en el superentrenamiento me lo pasé todo... Y te daban dos entrenamientos extra... Y cuando me pasé el último me dieron una puñetera leche Mumu... Que me da 100 de vida... Me parece una recompensa un poco de mierda... Pero vale... Eh... Eh... ¿Dónde está...? Ah... Que estoy donde no estoy... Wow, suerte... Ah, la espada tiene lo de atacar primero... Que me gusta... Se lo voy a dar al... Al Godzilla, mejor... Y ya está, que no tiene objetos... El resto tienen todos objetos ya... A ver... No puedo subir... A Youtube... Pokémon con más frecuencia... Porque es... Imposible no me quedan horas en el día... Así que ya lo he explicado varias veces... Que va a haber retraso en Youtube... A lo mejor para el jueves... Se vuelve a normalizar... Como subo martes y jueves... Tengo un día sin esto... Pero bueno... Así que esta es la región de Kalos... No está mal... No está mal... Aquí no habrán... Eh... ¿Tú qué haces aquí? Un momento... ¿Qué está pasando? ¿Qué... ¿Dónde estoy? ¿Qué ha... ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que te hace feliz? Si la sensación de... Si adueñase con tu alma... Tendrías siempre una sonrisa dibujada en la cara, ¿verdad? Pues aquí es lo que buscas... Es una cinta sonrisa... ¿Y se lo pondría al primer Pokémon o...? Se lo ha puesto a Pikachu... Al primer Pokémon que tenga... Cuando uno sonríe se pone automáticamente de buen humor... Se te invade la desazón... Y en Tikkun del desánimo mira fijamente en la cinta sonrisa... ¿Y tú qué haces aquí? Te has... Cambiado el look... Esperaba alguien... Hola, soy el director del juego... Anda, si estás completando una Pokédez... ¿Tú qué haces aquí? Cuando hayas capturado muchos Pokémon... Ven a enseñármela... Eh... 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 ¿Qué lo dice Han? ¿El centro Pokémon otra vez? Marginado al... 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 Mr. Sonrisas... ¿Cómo se llame? Al señor... ¿Cómo mierda se llamara? Al Mr. Buen Rollo... Al Mr. Buen Rollo... Que no me acuerdo ahora... Hostia, tiene bastante defensa la espada... Ahora que me fijo en sus estadísticas estas... ¿Y por qué no está Lucario pegándole al saco? Ah, ya terminé... Tengo que... Me dan sacos cada 2x3... Defensa especial... Nah, toma por culo... Ni lo quiero... Saco DPS... Eh... Nah... No tengo ningún tanque ahora mismo... Es que luego como se va llenando esto... Toma, un saco de ataque pequeño... Voy a irle subiendo el ataque así pasivamente mientras pueda... Vale... Tengo que ir en el Morraill ya... Oh... ¿Qué haces tú aquí? ¿Y cómo has llegado? Enséñame vuelo... ¡Hola, mi Hrandir! ¡Enhorabuena! Si no me equivoco ya has conseguido saber... Todo lo necesario para la Mega Evolución... A ver, ¿qué pasemos? La Mega Piedra... Por si no te habías enterado con el vídeo anterior... Y todo lo que pasó en el pueblo anterior... Te lo vamos a resumir... En unos sencillos consejos... La Mega Piedra para el Pokémon... Y por último... Un vínculo fuerte entre ambos... Y una papelera a la izquierda que estará lamentablemente vacía... ¿Un vínculo fuerte? Se trata solo de una suposición... Pero ese vínculo que se ha mencionado es clave para activar... Un nuevo tipo de evolución... Yo creo que no... Porque Lucario no me conoce de nada... Quizá te preguntes qué es un vínculo... Y por qué tan solo es posible la Mega Evolución en la región de Kalos... Por ahora son casi todo incógnitas... Por eso nos ocurrió antes de hacer el juego... Quizá no esté relacionado en absoluto, pero... ¿Qué me dices de los Pokémon legendarios de la región de Kalos? Tan solo existen aquí... Por eso quizá... No se dé la Mega Evolución en otras regiones... Mira, tiene sentido... Esto... El caso... El caso es que... No había caído en eso... Interesante... Cada día que pasa aumentan las incógnitas... Hay que estudiar e investigar... Qué emocionante... Emocionante... Uy, perdona... Esta conversación me resulta tan fascinante... Que casi se me olvida que habías venido... Hasta aquí para integrarte esto... Dame Mega Piedra gratis... ¡Oh! Sí, bien... Soy libre... Libre... Para ir a donde quiera... Y creo que ya lo puedo usar, ¿no? O tendré que vencer el siguiente gimnasio... Da igual... Venceré el siguiente gimnasio y luego lo usaré... Con el movimiento vuelo puedes... Desplazarte hacia los centros Pokémon de lugares que ya hayas visitado con anterioridad... Si me disculpas... He de irme... Que todo vaya bien diantra... Adiós... Cuando me preparo para actuar... Intento buscar algún tipo de vínculo... Que me permita conectar en profundidad con el personaje que tengo que interpretar... Como si me metiera en su papel... Vaya... Todos los personajes que interpretáis son... ¡Ey! Soy un aventurero y me voy de viaje con mis Pokémon... Y luego... Habrá... Algún... Pfff... Yo que sé... Siempre habrá... Me estoy abriendo una Coca-Cola... Está... Razonablemente... Deliciosa... Aunque... Si os fijáis... Las Coca-Cola Slides... Ahora son grises en lugar de platear... Y no lo comprendo... No me gusta el cambio... Soy una persona... Es un... Es un defecto inherente en mi humanidad... El cambio por naturaleza es malo... Me gusta lo conocido... Y la Coca-Cola gris... No es conocida... Eh... Si me centro... Son las diferencias entre ese personaje y yo en mi vida real... Termino por aborrecerlo... Así que prefiero evitarlo... Hago justo lo contrario... Busco puntos en común que me permitan comprender lo mejor... ¿De qué me estás? Hablo la próxima vez que nos veamos... Tenemos que echar un combate... ¿Vale? Eso me dijiste la última vez... Pero... No... Te veo yo que... Eh... Algún día... ¡Qué monos el Mon Rail! Con... Tanto que lo gusta... Tanto que lo usa... Hasta adianta la famosa... ¡Trijijiji! Ya digo... Todas las veces... Las películas... Tienen que ser todas iguales... ¡Bienvenido! ¿Quieres montar en el Mon Rail? ¡Chae! ¿Es gratis? ¡Es gratis! ¡Coño! Que... Buen servicio... No está mal... A lo mejor me cobran a la entrada los cabrones... Cuando ya no puedo escapar... Busco... La felicidad... En las papeleras... Pero no hay... No hay nada en las papeleras... En todas las papeleras siempre había algo... En los Pokémon y en general en los RPGs... Que me hayan cambiado esto... No me gusta... ¿Tú qué opinas? De las... De las papeleras vacías... No sé por qué... Pero en este Mon Rail me recuerda a un metrónomo... Porque va y viene todo el rato... ¡Ah! Gracias... Ha obteni... Espera, espera, espera... He obtenido un metrónomo... No he obtenido la... No he obtenido la... Habilidad metrónomo... Sobre otros Pokémon llevan un metrónomo... La potencia de un movimiento... Aumentará unas cuantas... Aumentará cuantas veces... Cuantas más veces se use... Hostia... Ese movimiento para lo del puño incremento... Estaría chetísimo... Pero... Si es una... La pareja de gemelas... Estas que llevan... Pikachu... ¿Qué te gusta más? ¿El Mon Rail o los Pokémon? Puedo meterme en medio e interrumpir la conversación... A mí me encantan ambos... Así que... No lo sé... Pero el Mon Rail te lleva a sitios lejanos... El Mon Rail no te lleva a sitios lejanos... ¿Tú sabes lo que cuesta hacer una línea de Mon Rail? Perfecto... Lucario... Pégale al saco... Que ya estabas a puntito de terminar... Y... ¿Tengo algún otro saco de... Velocidad o de ataque? Velocidad... Pues vale... Para ti... Eh... Bien... Espérate... No... Era en el gimnasio donde me estaba esperando la otra loca... Para luchar contra mí... Pero... ¿No está el señor Buenrollo? Mister Sonrisas... O como se llame... En esta ciudad... Esta ciudad no se merece el tratamiento de... El tratamiento de... De los poderes... ¿O? ¡Ah! Que estás... Ya te echaba yo de menos... Y por de menos quería decir no en realidad... Pero bueno... ¡Ey! Volvemos a vernos colega... ¿Qué tal va todo? Soy Mister Buenrollo... El que se dedica a repartir alegría... Por el mundo... Con el poder... Imagino que a estas alturas no hará falta que te explique lo que es el poder o no... No hace falta porque la otra vez... Le di así y... Me metiste una paliza... Me metiste una charla... Que te cagas... Tú sí que sabes colega... Pues hala... Buen rollito para todos... Eh... Amistad nivel 1... ¿Puedo hacer un super amigo ligeramente más amigo? El poder amistad... Faciliza el trabajo de amistad con los Pokémon... Si... Puedes usar los poderes... O en el PSS... Cuantos más los utilicen... Más potentes serán... Así que úsalos siempre que puedas... Hasta luego Lucas... Nos vemos por ahí... Adiós... Sigo... A ver cómo desaparece cada vez... Pero bueno... Bueno... Ya... Ya podemos hablar... Por lo visto... Algunos de los Pokémon que aparecen en hordas... Poseen extrañas habilidades... Pues no me voy a poner a capturar los 5... Que aparecen en una horda... Los Pokémon intercambiados con entradores de otros países serán fuertes con mayor rapidez... Ya lo sé... Y los que consigas por el regalo misterioso también... Ultra Balls... Me venden... Eso es... Bueno... Y... De lo demás... Tengo cosas... Ah... Hiper pociones también... Pues va siendo hora de vender la chatarra... Voy a vender todo lo super... Lo que sea que tenga... Super... Pociones... ¿Dónde estáis? Aquí... Quiero venderlas todas... Que le den... Y... Las Poké Balls están por aquí, ¿no? Me quedan 9 Super Balls... No las voy a vender todas... Me voy a quedar con 3, por ejemplo... Para luego usar... Pero voy a pillar Ultra Balls ya... Me voy a poner al día ya con... Con lo que se lleva... Y se llevan las Ultra Balls... Au... Mi bolsillo... Y se llevan los... Las curas cojonudas... Tengo refrescos todavía, me parece... Para curar los Pokémon... Y un chorrón de vallas... Si no quiero gastarlo... O sea que... Por ahora 5 hiper pociones que son caras... Y me duele el bolsillo... Y tú... Que... Me vende... Me vende... Me vende... Me vende velozbol y turno balls... Esto es bueno... Acopio Ball... Ah... Es buena con las especies de Pokémon... Que ya he capturado... Por si quiero tener extras... Por ahora no me hacen falta... Pero... Un par de velozbol... Y unas cuantas turno balls... No estarían de más... Otro par... Para tener opciones... Porque turno ball es buenísima... Cuando tienes algún Pokémon cansado... Del tipo Snorlax... De me curo... Me curo... Te duermo... Me curo... Este más pesado... Que no acaba nunca... Por cierto... Vuelo debe ser aprendido... Y aquí no lo voy a aprender... Vuelo... Solamente lo puedo usar... Charizard... Pero bueno... Me voy a quitar el ataque ala... Que es un poco una mierda... A ver que... Comparando... Tiene 90 de potencia vuelo... Yo creo que los... Los ataques M.O.S. Los chetaron un poco... Porque es que como... Te obligaban a utilizarlos... Que por lo menos no fuera tan... Tan... Tan una putada... Te daban... No... Solo te dan... Solo te dan pokeball... Eh... De color blanco... Honor Ball... Creo que se llamaba... Si compras 10... Pokeball... Porque compré 10 Super Balls... Y no me dieron... Y compré... Y con 10 Ultra Balls... Imagino que tampoco... Aunque a lo mejor... No lo sé... Aunque creo que he comprado 10... Estoy casi seguro... Conocí a mi Helioptile... Cerca de la central eléctrica... Que hay en la ruta 13... Me gustan las centrales eléctricas... Es curioso... Solo necesito tomar... Tomar el sol un rato... Para recuperar toda su energía... ¿Cuál era el Helioptile? Ah... El de... La especie de... De cosa de estas... Egipcias... La Lagartija... Oye... ¿Has oído hablar del profesor... Oriza... De la región de Teselia? No... La verdad es que no... ¿Y quién no? Yo tampoco... Es la creadora del revolucionario... Sistema de sincronizar juego... O sea... Que... Cambiar Pokémon con los de la versión anterior... Si... Por lo visto... Cuando acuestas a un Pokémon... Con la función... Sincronizar juego... Sueña y todo... ¿De qué demonios estás hablando? No he jugado a la quinta generación... Así que no sé de qué me están hablando... De verdad... ¿A qué es genial? ¿Con... ¿Con qué sueñan los Pokémon? ¿A qué huelen las nubes? No me vendas el anuncio de compresas... ¿Los Pokémon con las habilidades insomnio o espíritu vital... No se pueden dormir? Vale... Supongo... Nadie me regala... Eh... Espera un momento... Solo por si acaso... Para recordar... Que la vida es una decepción... Día tras día... Y que por muchas veces que lo intente... Las papeleras no tendrán nada dentro... Ciudad Tempera... Con la... La ciudad con mejor playa y montaña... Bien... Vale... Puedo irme de aquí ya... Ah... Espérate... No... Eh... Está... Hay gimnasio en esta ciudad entonces... Y puedo entrar directamente sin tener que hacer nada... Cuando vea todas las Pokémon que tengo... Me pongo la más de contenta... Yo... No lo miro... Por lo menos dónde está... Por lo visto el Pokémon legendario de Kalos... Está dormido profundamente... Quizás sea por eso... Por lo que no hay casi historias sobre él... Vale... Primero lo primero... Tablas... Me está dando todas las tablas aquí... Rápidamente... Pensaba que sería una cosa un poco más escondida... Si utilizas danza lluvia para hacer que llueva... El momento trueno no fallará jamás... Lo sé... Que llueva que llueva... No me toquen los cojones con los cantares populares... Por cierto... Bici... Bici... Ah, sí, sí... Eh... Tú... En la guardería Pokémon puedes encontrar unos objetos parecidos a los huevos... Pero que no lo son... Se trata de una especie de cunas de Pokémon o algo así... Primera vez que lo oigo... Y he visitado la guardería bastantes veces... Compartir golosinas... Pelearse... Y cosas que uno no puede hacer solo... Y suelen ser las que acarrean pérdidas... Lo que sobra de la merienda... El más fuerte se lo queda... Pero qué demonios... Ni siquiera tiene sentido ya lo que me estáis diciendo... Dejarme... Eh... Ni siquiera los raritos estos... Ni siquiera los hipsters... Eh... No tienen nada en la papelera... Y es raro porque lo más en el stream es que esté vacía... Puedes intercambiar... Pokémon X... Al negro o blanco... No... Será al revés... Del negro y blanco tienes que poder cambiar al... A los Pokémon... De... O sea... Del negro y blanco puedes... Puedes... Importarlos aquí... Pero todavía no... Todavía no está la opción que yo sepa... Porque si no estaría plagado de Pokémon de generaciones anteriores... Y no hay... Los combates triples y rotatorios... Rotatorios... Esos nuevos... Se libran con tres Pokémon por equipo... Dicen que ese nuevo estilo de combate nación... En la región de Teselia... Ah... En el blanco y negro había... Había... En el blanco y negro... Había... Combates triples... Es que ya digo... Blanco y negro... Me lo salte... Quien tenga oído que escuche... Así es el título de mi canción... Que es escucharla... Sabes que no... Para ir y disfrutar... Primero tienes que escuchar... Sé imitar los gritos de los Pokémon... Hay que... Hay que escucharlos... O sea que sí... A ver... Espera... Te voy a imitar el grito de uno de los Pokémon de mi equipo... No es Pikachu... Ah... Creo que Charizard... Pero no estoy seguro... Sí, no, sí... ¡Yu! Puedes reconocer a perfección del grito de los Pokémon que ellos con frecuencia... Muchas gracias por jugar conmigo... Toma este... Un poqueseñuelo... ¿Qué hace? ¿Por qué no se ha adivinado a decírmelo? ¿Qué hace? ¿Por qué no se ha adivinado a decírmelo? Pero vale... Ah... Puedo tirar el objeto para que el Pokémon no se fije en mí... Vale... La papelera sigue vacía... Y vale... Juego... ¿Qué demonios me vas a cantar? Pues nada... Tómate un Teo lo que quieras y disfruta del recital... ¿Ha cambiado la música? Ha cambiado definitivamente la música... ¿Cómo se supone que estás cambiando la música? ¿Con el propio girar de tu cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Eres un tocadiscos? ¿Así extraño? Creo que me voy a ir de esta casa y no voy a volver jamás... No te importa, ¿no? No, parecía que me fuera a dar nada... Parecía que iba a seguir girando su propio eje... Eh... ¿Dónde está... El gimnasio? Quita... Ah, joder... Se me olvida que los gimnasios los han puesto en cuevas, aquí... Son trogloditas esta gente... Siento llegar tan tarde... ¿Sabes qué? Estoy interesado en la Mega Evolución... Le van a dar una Mega Evolución porque sí seguro... Está claro que depende de ti usar o no la Mega Evolución en combate... Pero me gustaría comprobar el máximo potencial de un Pokémon... O sea... ¿Qué quiere decir? Que lo utilice, ¿no? No hace falta que me obligue... Sigues teniendo tres Pokémon... Me ha sacado un gato... Un gato psíquico... O sea que... Ah, tengo a Pikachu delante... Bien... No tengo al de lucha delante... Eh... El gato contra el ratón... No veo por qué, no... Fúndelo... Cambié a Pikachu primero porque... Por la tía esta que me daba... No sé qué... Porque quería ver un Pokémon... Que fuera mi súper amigo... Buen trabajo Pikachu... Tengo a Pikachu al que más nivela ahora mismo... Ups... Absol... Absol es siniestro... Y ya está, me parece... Probablemente no, pero da igual... Lucha ganaba siniestro, me parece, ¿no? Que lo descubrí por las malas el otro día... Así que... ¿Quieres ver la Mega Evolución? Toma dos frascos... Ahí lo llevas... Si... Toma... Si querías ver Mega Evolución... Ahí la llevas... Y... Ah, sí... La Quesadilla Pokémon... Por el nombre nada más que lo digo... Mau Ben Affleck... Un clásico... ¿Su tercero Mega Evoluciona? No puede Mega Evolucionar... Porque su tercero es... Es esto... Ni siquiera lo tiene evolucionado al máximo... Me está insultando... Así que cómetelo... Venga, no esquives el ataque... No me hagas la de Pikachu que te lo saco... Por mucho que le hagas la contra... Seguro que como súper amigo puede contigo... Tiene bastante defensa... El... 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 El Pokémon de planta... Lo han hecho defensivo... Parece que han hecho de ataque al... Al... Aunque es defensa... Luego se vuelve lucha... O sea que tendrá defensa y ataque... Yo creo que... Por muy feo que sea la segunda evolución... De... Del Pokémon de Serena... Este... Del Chespín... Debe ser cheto... Hemos emprendido nuestra aventura juntos y al mismo tiempo... Pero tú te has hecho bastante más fuerte... Me pregunto por qué... Porque he farmeado como la hostia... Ánimo y dalo todo en el gimnasio... Nos vemos... Bien, vale... Un gimnasio en el que no tengo que... Rescatar un gato... Subió un árbol... Ni nada... No me lo puedo creer... Qué está ocurriendo con el juego este... Antes me tiraba 3 horas para llegar a la ciudad... Y 3 horas para resolver el misterio de... De quién se comió el último pudin... Antes de poder... Entrar al gimnasio... Y ahora me dejan entrar así tal cual...